¡Suscríbete! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Mirad, niño, pues, niño! ¡Mirad! ¡Escúchame, niño! Escúchame, niño, aquí en seguida Vamos a contarte algo necesario Esto va a servirte pa' toda la vida Vamos a enseñarte el A que se da Con la A aprenderás a amar Pero sin pena y beso con el que besas Con cariño, calma y corazón Dejárselo con decisión Escaquéate, escapar y evitar A la fe, mira, fácil, falsa y figurita A la gente con guita que te grita Al hombre me lo trae en el que habita Si insultas, si te ignoras, si te invitas No jures juramento, no jures nada No seas un carita, si no un tiro pase de los demás Los libros te harán libres, misma tu parte Y nunca seas un niño, 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 niño Al engañar, si has ofendido a otro Pues pídele perdón Quiera a los que te quieran respetar Para salir del niño, no seas siempre un santo de tu tontería Que un único uso se vive La vía dobleña es mirada y foc Crecía, ya terminó, ya acabó en un periquete Y aprovecha el privilegio de poder y arcoleo Ya solo por la dificultad en la elaboración de este paso doble Porque han ido repasando el alfabeto Y patio de butaca en pie, ¿eh? Es que es merecido, es merecido este aplauso Eso es lo que quería decir Vemos al público del teatro en pie Agradeciendo este paso doble Que se decía que tiene que ser difícil Es ir palabra a palabra Utilizando las letras del abecedario Ahí está el sacapunta dando vueltas Que yo nunca me enteré si había que darle vuelta al sacapunta o al lápiz No tenía muy claro eso Decía, mamá, ¿cómo es esto? ¿Al revés o al derecho? A mí me gustaba más eso Que tú se lo dabas a la profesora Te lo metía como una sacapunta de estos mecánicos Y salía enseguida a la punta Otro que tenía una manivela también, ¿te acuerdas? Lo ponías ahí ese, ¿no? ¡Qué maravilla! La chirigota del canijo con la autoría también de Tino Tobar Que no se nos olvide Que es el autor de la música de esta chirigota desde hace muchísimos años Y que precisamente llega hoy Tino Tobar con su comparsa Creo que hay a continuación, ¿no? No, viene el... No, la comparsa y luego el cuarteto, efectivamente Creo que viene ahora Tino Tobar Sí, sí, sí Seguro, seguro Un, dos, tres... De esta puta crisis, lo que me clarita, lo que más me irrita, lo que más me duele, es el que nos grita, quien lo necesita, y se queda en casa viéndola en la tele. Una manifestación pa' que, si te dan con la porra, duele días después, es mejor verlas en cuéntame, e ignorar los que los conoces. No te importa si aquí no hay quien viva, si la que se avecina no toca la rival, disfruta el sálvame más, no sea un gol, disfruta de tu sueño tan profundo. Porque hay más españoles por el mundo, tú sigue pegadito al televisor, que todo tiene arreglo, no vayas a levantar en la voz. Tú sigue tranquilito, sentado en tu sillón, que cuando a ti te toques, te van a hacer un telemarazón. Solo hay una cosa que te quiero decir, que yo tú sí te valen, esa es la clave, saber vivir. Si la cola, el palo, es el ol, miguelo, no pasa, palabra no se haga, miguelo, no fría, la justa no se haga, la caja en un antiviturio, contigo la apague. Que solo verás en dos, que cuando la luz te la corte, y la tele se te apague.